Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a un episodio más de Ideas en Obras. El día de hoy estamos con un muy buen amigo, Hugo Martínez Lastra, de la compañía Bontool, que nos va a platicar acerca de su experiencia en el uso de las herramientas de concreto a nivel latinoamérica. Hugo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno que tuviste chance de acompañarnos y de platicar un ratito aquí, de replicar lo que escuchamos y lo que vemos en las obras. Y pues tú que tienes a nivel nacional e internacional, pues cómo tienes el feeling de comparativo entre países o qué tan adelantados o atrasados estamos comparados con otras economías similares a las nuestras. ¿Nos puedes decir un poquito más de tu perfil? ¿Cuál es tu puesto? ¿Qué experiencia tienes? Sí, con gusto. Bueno, mi nombre es Hugo Martínez Lastra, como ya lo habías comentado. Soy licenciado en Economía por el ende de la cuestión de las relaciones internacionales e importaciones-exportaciones. Pues soy el perfil adecuado para haber entrado a la compañía de Buntool. En el ramo de las herramientas llevo nueve años de experiencia. Y en cuestión de lo que viene siendo Buntool, tengo seis. Anteriormente, digo que tengo nueve años y no checa con los seis que había comentado, porque mi anterior trabajo era lo administrativo y operativo de atención a distribuidores de la marca Trooper. Por ende, pues tengo estos nueve años de experiencia en el ramo de las herramientas para construcción. Excelente, excelente. Oye, Hugo, platícanos, ¿cuáles son tus ítems más vendidos o comercializados en cuanto a la herramienta para concreto? Aquí vamos a hablar de México, ¿no? Bueno, las herramientas, ahora sí que top de la comercialización, vienen siendo las llanas de 16 pulgadas, curvas y redondas, digo, curvas y cuadradas, las flotas manuales de 16 pulgadas, cuadradas principalmente, la Buntool o tipo avión que le llaman. Disculpa, porque a veces en otros países le llaman de diferente forma, fratacho, avión, flota, etcétera. Mapa incluso le dicen. La de 1.20 metros. La llana fresno de 36 pulgadas, que más o menos se anda haciendo los 91 centímetros. Obviamente los cabezales. Dentro de los cabezales que manejamos, el más comercial viene siendo el de cadena. Y las extensiones. Ahora sí que es la cremita de la venta de las herramientas en México. Ok, y hay un catálogo inmenso, ¿no? Quien quiera ahondar un poquito más en el catálogo de Buntool, puede visitar la página, ¿no? De Buntool.com y ahí van a ver la variedad inmensa de herramientas que tiene esta marca. Pues simplemente quiero comentarte que Buntool maneja más de 200 llanas de diferentes medidas y diseños y materiales. Órale, ¿no? Hay mucho de dónde escoger, ¿no? Hoy hablando de esto de diferentes calidades y diferentes tipos y materiales, ¿por qué nos recomendarías o qué diferencia tiene el albañil o el pisero, la persona que se dedica a utilizar estas herramientas? ¿Dentro de una marca premium como Buntool a las herramientas de otras marcas, digamos, que más comerciales o que no son especialistas? Bueno, vamos a la idea esencial de que, por ejemplo, somos corredores de carros. Este es un ejemplo que regularmente le comento a mis clientes. Este, y no voy a utilizar el carro que tengo para uso general en una pista, porque pues obviamente no voy a dar el rendimiento, no es el carro apropiado para una carrera de Fórmula 1 o de la NASCAR. Entonces, tengo que usar, de acuerdo a lo que voy a hacer, pues el carro apropiado, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un carro de Fórmula 1 o de NASCAR, pues no voy a ir con él al centro a hacer mis compras, ¿no? Entonces, es usar la herramienta con el fin que fue hecho. Las herramientas que se fabrican tal vez a nivel nacional, pues principalmente que las encontramos en todas las carreterías del país, pues son herramientas que son elaboradas para el constructor general. O sea, que no tiene un oficio profesional o que se haya especializado para hacerlo. Este, me refiero principalmente al constructor que va y te repara la puerta y después te hace algo de plomería, algo de electricidad, este, etapa uno yo que hiciste en la pared. Este, tal vez este tipo de herramientas que puedes encontrar en las carreterías, este, de la esquina, pues son apropiadas para él. Pero hay otro tipo de constructores que se le puede decir constructor especializado en el cual, pues, deben de hacer valer su profesión. Me refiero al uso de las herramientas y del terminado que van a dar en su acabado. Un pisero debe de contar siempre con una buena llana para que en el momento de usarla no le vaya a fallar. Pero aparte de que no le vaya a fallar, que pues obviamente vas a comprar o a conseguir una herramienta de uso profesional, pues que puedas hacerlo con menor esfuerzo y más rápido. Entonces, ese, considero yo que ese es el punto de acuerdo a tu pregunta. Sí, que son hechas, las vamos a utilizar para lo que son hechas. No vamos a darle otro uso, básicamente, ¿no? Otro ejemplo que regularmente suelo comentar es el uso de un cúter y de un bisturí. O sea, imagínate que tú estés haciendo tus cortes de tarjetas con un bisturí. Obviamente es sumamente caro comprar un bisturí y desperdiciarlo en el corte de tarjetas o etcétera, ¿no? Ajá. O un médico que compre un cúter para estar haciendo sus operaciones, pues no es lo correcto. Sí, así es. ¿Qué, cómo ves a México en el mercado latinoamericano? Bueno, ¿en qué posición estamos? Porque, pues la influencia con Estados Unidos nos llama a usar sus técnicas, ¿no? De construcción en ciertas maneras y, por lo tanto, utilizar sus herramientas. Pero aquí en el mercado ya a pie, por decirlo así, vemos que la realidad es otra, ¿no? Mucha improvisación, de repente no les gusta invertir en buena herramienta. Muchas excusas de que… La principal que a mí me ha tocado escuchar es que la gente no cuida la herramienta. ¿Para qué voy a invertir en una buena llana? Si a la vuelta de dos, tres obras va a estar hecha pedazos, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos o cuál es el… Lo que nos puedes comentar de México a nivel latinoamérica en esta cuestión de las herramientas? Bueno, haciendo un comentario acerca de lo que tú decías de que… ¿Para qué le voy a dar una herramienta si no la cuida? Pues mucho ojo, porque si no cuidan la herramienta, ¿cómo harán sus trabajos? Entonces, alguien que no cuida su herramienta, que es con la cual trae dinero a su casa, quiere decir que hace el trabajo con las puertas, como coloquialmente lo decimos, ¿no? Pero como también comentabas, a pesar de tan cerca que estamos de Estados Unidos, el cual es el principal fabricante de este tipo de herramientas profesionales para la construcción, la influencia que tenemos por parte de ellos es muy baja. Es muy baja porque pues simplemente las herramientas que te acabo de comentar que usamos son las que más se emplean. Y en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, tienen un catálogo de flotas de magnesio que se ocupan con cabezales móviles o fijos desde 24 pulgadas hasta tres pies. Y en México, lo único que utilizamos es la flota de magnesio de 48 pulgadas. Entonces, sí, estamos muy atrás en ese aspecto. Parte de ello es por falta del coaching o de ir enseñando a la gente y demostrarles por qué el uso de ciertas herramientas o por qué tanta variedad de medidas de algunas herramientas. Y regresando a lo que viene siendo la flota de magnesio. Estados Unidos fabrica flotas de magnesio de 24 pulgadas. Pues es para entrar a lugares más pequeños. Vemos los pasillos de las casas, cuartos, etcétera. Pues imagínate meter una flota que mide tres metros. Pues obviamente no. Esos son para pisos industriales, pisos de lo que vienen siendo calles o avenidas. Tenemos las pequeñas que nos pueden ayudar por cuestiones de espacio a maniobrar con este tipo de herramientas y es lo más rápido. Siempre dicen, no, pues es que si eres muy bueno, el que es perito en cualquier lado es verde. Pues no sé si es al revés. El chiste es ese. Si tú eres bueno y puedes construir una casa con una cuchara. Claro que lo pueden hacer. Lo habían hecho hace mucho tiempo. Pero pues para qué, cuánto tiempo te va a llevar, cuánto esfuerzo te va a llevar. Ahora hay otro tipo de herramientas que las tenemos al alcance. ¿Por qué no usarlas? Y en cuestión de lo que viene siendo México con respecto a Latinoamérica, pues este... Pues lamento comentarlo que no estamos tan lejos o tan arriba o superiores que algunos o cuando menos un país de Latinoamérica. Dado que, por ejemplo, en Perú, las normas para el uso de seguridad son muy estrictas y altas a comparación de México u otros países. Pero en cuestión del uso de las herramientas o de las especificaciones que ellos tienen, es muy, muy, muy baja. Y el que viene a sacar, ahora sí, o a levantar la mano de Sudamérica o de América Latina, pues viene siendo Chile. Chile se ha vuelto en un país muy, muy educado en el uso y en el seguimiento de la seguridad de la construcción. Este... Es un importador muy, muy importante para nosotros y que a comparación de las compras que se hacen en México con respecto a Chile, pues estamos pues muy, muy, muy cerca. ¡Órale, no! ¡Qué interesante! Y sí, es muy interesante saberlo porque a pesar de que Chile cuenta con un tercio de nuestra población, se supone que México debería tener más compras. Pero es eso, ¿no? Es eso de la educación, la educación y la importancia que le dan a los procesos constructivos y el uso correcto de la herramienta. Es cultura, al final del día es cultura, ¿no? Exactamente. Cada vez la construcción se ha especificado y documentado el uso de las herramientas que se deben de utilizar en cada tipo de construcción. Estamos llegando tarde. No sé si supiste la lamentable accidente de que se cayó una pluma de un, de un, este, de una construcción que se estaba haciendo en el Estado de México. Pero, pues, o sea, si cosas, sin proyectos tan grandes no usan la grúa apropiada o reciente para hacer ese tipo de maniobras que esperamos hacer con el uso de las herramientas. Sin embargo, tienen los recursos, tienen los, este, tienen los conocimientos, pero desafortunadamente la parte cultural y de educación no nos permite dar ese brinco de calidad. Mencionabas, mencionabas hace rato que consideras a México un país de precios. Aquí el menor precio es el que manda y el que gana, ¿no? Yo creo que también eso es lo que lleva a los constructores a escatimar un poquito en la, en la inversión en herramientas porque el precio al final al cliente no le permite absorber esa inversión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ese comentario que me hiciste antes de empezar la entrevista? Mira, este, sí, desafortunadamente somos un mercado y esto es en América Latina, ¿no? No, no, no es algo exclusivo de México. Este, tampoco de, de, de Estados Unidos, ¿eh? O sea, no, no creas que porque Estados Unidos, wow, pero por, pero vamos ahí a la educación del uso de la herramienta. En Estados Unidos ves muchos productos que no cumplen la calidad o que no son de buena calidad. El tipo de personas que compran ese tipo de, de, de herramientas, pues es el, el handyman de su casa. O el haga usted mismo. Bueno, para ese mercado están, están, este, fabricadas esas herramientas, pero al igual está el ramo profesional. Ajá. Si tú estás regalando tu trabajo, pues lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal en, en invertir tal vez en, en una llena que te cuesta unos cuantos pesos más por una mejor calidad. Y, 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 y la, y la calidad no va tanto en cuestión de que sea durable, sino en cuestión de que te ayude a esforzarte menos y a hacerlo más rápido. Es por ende que, eh, el dicho de que el tiempo es, es oro, es dinero, pues, este, eh, trabajamos, este, en la mañana terminamos el proyecto y en la tarde podemos estar haciendo otro. Entonces, aquellas personas que se dedican a la colocación de concreto, este, de losas de concreto, vamos a suponer que son 10 metros cuadrados. Hazlo a mano, cuánto tiempo te llevas, cuánto esfuerzo te, te está implicando hacerlo, el daño que sufres en las rodillas, en la espalda, en el, en el propio brazo. En vez de hacerle esos 10 metros cuadrados con una bullflop que te puede terminar en 15 minutos. Entonces, este, si nosotros estamos malbaratando nuestro trabajo, ah, bueno, dentro de lo que tú comentabas del precio general de la, de la, del precio que le damos a la gente o que se le da a la gente como un servicio, no contemplamos nunca el uso o desgaste de la herramienta. Si te fijas, bueno, el producto me cuesta 100 pesos, le voy a ganar un 50% y me voy a traer un chalán y hasta ahí. Bueno, y el uso de tu herramienta, porque el comprar una herramienta no es un gasto, es una inversión. Un profesionista que se compra su, su laptop, imagínate uno de diseño, este, industrial, haciéndolo en, en, este, computada de Windows 7, Atec, que ni siquiera te permite cargar archivos, o sea, son cosas que, que es cuestión de educación y de, 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 de. Oye, Uwe, ¿qué nos puedes decir de los nuevos desarrollos o las nuevas herramientas que, que podemos esperar en los próximos años? Que, pues, entiendo que es un catálogo muy grande, ¿no? ¿Qué tanto más puede evolucionar el tema de las herramientas para concreto? Pues, mira, este, en cuestión del desarrollo de nuevas herramientas, lo único que yo te puedo decir por ahora es, este, que se están pensando en nuevos diseños que sean mucho más ergonómicos para las personas. Este, en nuevos, eh, mejores aceros, eh, y más ligeras las, las, las herramientas. De, no puede haber, siento que en este, en este tipo de, de construcción no hay cambios muy sustanciales, eh, o, en ese sentido, debido a que, como es, este, pues, una labor casi artesanal, este, este, es difícil porque es de acabado. O sea, todo, casi todo el, 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 sobre donde gira la, la cuestión de las herramientas es más de acabado que, que, de, de hacerlo algo más automatizado, aunque ya empiezan a haber algunas, este, algunas máquinas que nos ayudan a, a, a flotear y distribuir, este, el concreto. Ajá. Sin embargo, a ese concreto que ya pasó, esta, que se les llaman script, eh, bueno, no recuerdo el nombre, este, a pesar de que se usa este tipo de, de máquinas, pues todavía se le tiene que dar el acabado apropiado al, al concreto. Así es. Oye, y, y aprovechando, discúlpame, eh, aprovechando, este, el ingenio mexicano, ¿qué, qué herramientas recuerdas haber visto en alguna obra que dijeras, híjole, esa está buena para patentarla o, o, híjole, la están usando algo que de plano no es, ¿no? Una tabla con clavos o, a ver, ¿qué, qué nos puedes platicar de eso? Mira, desafortunadamente, te, te comento que, que sí existen ese tipo de, de, de cosas, pero es para ahorrarse el comprar una herramienta que ya, que ya existe. Que ya existe y un, un, este, constructor le sucedió de que hizo un fraguado de, 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 de unas vías, lo tenía que, este, texturizar y en vez de comprar el texturizador como venía especificado en su contrato, pues agarró un, un, este, un perfil de, de madera, le puso unos clavos y así lo texturizó. Entonces, este, pues le pidieron que demoliera y lo volviera a instalar y colocó, y, y usar la herramienta que se le fue indicada. Oye, ahorita que comentas eso, a ver si no te meto en problemas con esta pregunta. El, el acabado de barrido, cuando utilizamos el, el peine, ¿no?, para, el, el de, el de fibras de cola de pelo de caballo que le decimos, ¿qué diferencia hay a usar un, un, una, una escoba suave comercial? Porque es clásico que quieras barrer y usas un escoba en vez de usar el cepillo fino. A ver, ahí que, dime la razón para comprarte ahorita el, el, el cepillo de pelo de caballo. Bueno, simplemente el acabado que te va a proporcionar. Sin embargo, quiero que, que hagas un barrido con una de ese tipo de escobas a unos tres metros o dos metros. A ver qué tanto se te puede complicar. Y, 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 y vemos que, pues, el, una escoba te puede medir, aunque digas, y, ah, no, pues, quedó muy bonito el acabado. Pero, pero, el, el acabado específico que te piden, por eso se fabrica. Es que una herramienta es fabricada con un fin específico. La escoba es para barrer, para jalar y aventar, pues, cosas, este, sólidas y polvos. Pero un escobillón que es para concreto, viene más fino. Y viene con sus adaptadores para poderlos, este, para hacer un texturizado de unos tres metros. Sin embargo, la, la escoba, ¿cómo la, la, la vas a realizar? Sí, igual pegándole maderas y eso, ¿no? Pero sí tienes, tienes razón. Sí, sí te compramos una. Muy bien, muy bien. Oye, Hugo, y otro, otro tema que, que nosotros quisimos entrar, tal vez fue un poquito temprano, en el tema de los tubos o extensiones. Hemos escuchado, tenemos amigos que han sufrido accidentes porque la extensión es de aluminio, pega contra un cable con energía eléctrica y, pues, tiene una descarga que, que desgraciadamente ha perdido mucha gente de vida por, por esto. Y existen, pues, los de fibra de vidrio, ¿no? O sea, ya hay una herramienta, como bien dices, creada para un propósito. ¿Por qué no se mueve tanto esa herramienta? O, está mal mi percepción y sí la mueves mucho esa herramienta. ¿Qué nos dices de esa es particular? Mira, en cuestión de ese aspecto, principalmente las extensiones para fibra de, de, fibra de vidrio se utilizan para la industria. No, no tanto para, para aventar una bullflot o un texturizador o un doblador, porque regularmente, este, no, cuando, cuando sucede un accidente de los que tú comentas es porque no hicieron una revisión previa o no supieron en dónde ni siquiera van a hacer la, el, el trabajo. No tuvieron la, la prevención de revisar si hay descargas eléctricas cerca. En este caso, pues, el paso de, de, están haciendo la losa de una azotea, pues, este, y no se dan cuenta o no se fijaron que ahí estaban, este, los cables de alta tensión. Y eso no nada más pasa con las extensiones, pasan con los, con los, con los, estos. Desafortunadamente, hasta para mover un andamio, pasan por donde hay una, este, una corriente eléctrica. Pero, regresando al punto que tú me decías, este, las, las extensiones de fibra de vidrio van principalmente para, para la industria, para trabajos dentro de las industrias donde les exigen a los constructores el uso de ese, de ese, este, tipo de extensiones. Es, simplemente por el, por lo que tú decías, de la conductividad. Sí. Hay, hay muchos equipos que, que tienen que estar seguros y que si llegan a recibir una descarga eléctrica. Ah, por eso vemos a, 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 este, pisos epóxicos que son muy caros, este, que son conductibles. Imagínate en una industria donde están, este, pues, haciendo lo, las, las cuestiones de chips que cuestan un buen dinero, pues, los estén quemando porque tú estás transmitiendo la, la electricidad o conduciendo la electricidad. Sí, así es. Y ahorita, otro punto, este, que me dices de la, de los pisos epóxicos. Sé que Bontool tiene una línea también de, de pisos epóxicos. Pero también es otro, yo creo que es un, una, un mercado un poquito más difícil o más quisquilloso. No, no sé cómo decirlo. Te hablo de mi experiencia, ¿no? Obviamente tú tienes un panorama más grande. Platícanos de las herramientas para pisos epóxicos. Y luego ya tengo las siguientes herramientas que te voy a preguntar. Mira, te, te comento rápidamente. Hace unos pocos años, estamos hablando tal vez de cinco años, la cuestión de los recubrimientos de epóxicos era nulo en México. Nulo en el aspecto comercial. O sea, siempre, siempre ha habido empresas que te exigen el, el uso de, de recubrimientos epóxicos. Pero a partir de cinco años atrás ha habido un boom e incluso de, de, de usar las resinas epóxicas para efectos decorativos, residenciales y comerciales. Entonces, anteriormente todo iba hacia la industria e incluso lo que viene siendo el desarrollo y comercial. Bueno, no tanto desarrollo, sino comercialización de, de máquinas desbastadoras, abrillantadoras, etcétera, pues era muy bajo. Entonces, este, y pues obviamente tenían que improvisar de la fabricación de, de algunos tipos de herramientas porque no lo había. Pero de cinco años atrás, ahora hay mucha herramienta que son específicamente, este, solicitadas para la aplicación de recubrimientos epóxicos. Que en el caso de que no los utilices, sí te puede llevar a, a que tengas algún, este, problema de colocación. Y pues si te costó caro colocar un recubrimiento de epóxico, pues te cuesta dos veces más retirarle. Entonces, pues antes veíamos que, este, el calzado de picos que agarraban una tabla y típico, pues también le ponían clavos y ahí los traían, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, no se vale que hagan eso. Si tú te consideras un, un, este, constructor profesional, que hagas eso, pues no, no, no es algo aceptable. Y tú como empresa, pues desafortunadamente también acá en México se ve mucho del que dirán, ¿no? Pero como imagen, pues no quedas bien. Es como hacer los oclos sanitarios. Que la, 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 antes lo hacían con una caguama, con un, con un envase de cerveza, ¿no? Ahora ya, ya, ya está en México y se comercializan muchas partes este tipo de herramientas. Que prefieras, si gaste en caguama o en tubos, este, de, de PVC, pues no, 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 no es, este, no, no es profesional, el acabado no es el mismo. Entonces, simplemente una herramienta como esta. Que dices, ¡ay, pues, este, que bonita tarjeta de presentación! La acercamos un poquito más para que la, ahí se perdió un poquito. Bueno, esta herramienta te sirve principalmente para saber que si te están colocando o si estás colocando el, el espesor que te están especificando. especificando si tú no la usas corres el riesgo de estar tirando tu propio dinero si el que está supervisando pues verifica que no le estén haciendo chanchullo así es y en vez de que quede a 3 milímetros le aventamos 2 milímetros pues un milímetro en epóxico pues si es mucho entonces este por eso son fabricadas las vuelvo a reiterar esto y lo voy a seguir haciendo tienen un propósito por el cual fueron elaboradas así es y comentaba de los materiales pues de Bountour maneja acero acero al carbón, aluminio magnesio este PVC caucho foam etcétera pero cada cada uno de estos materiales en los terminados te da un un este bueno más bien te sirven para hacer el terminado que te están solicitando las las llanas plásticas dicen ay es que siempre me dejan me dejan manchado el concreto bueno si no quieres que te deje manchado el concreto usa una llana plástica o usa una llana de acero inoxidable bueno creo que las de acero inoxidable si están este si queman no las llanas este plásticas ese es el propósito de esas herramientas es que cuando coloco la la pasta el acero al carbón me está bueno aquí tenemos una llana este me está manchando la la el terminado pues usa una de acero inoxidable o usa una de pvc o usa una plástica pero azul es otro ah se me olvidaba el acero azul es una herramienta que te va a brindar el terminado para algunas curvas complicadas que les llaman swimming pool que son las llámenas para para albercas donde tienen pues sus sus terminaciones en curva entonces esa herramienta bueno esta es una de acero inoxidable te da la facilidad de 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 llegar a ese punto ok ok y otro otra técnica o material utilizado mucho en la construcción en México muy popular de un tiempo por acá es el drywall ¿no? o los paneles de yeso este también sabemos que hay una gran variedad de herramientas y y pues la verdad aquí en México volvemos a lo mismo ¿no? no vemos la aplicación de las mismas en las obras por lo menos en la mayoría ¿no? porque si hay hay gente que trae vamos a decir una escuela diferente y le gusta aplicar no batallar como bien dices es para no batallar para hacer las cosas más rápido y más fácil el drywall la herramienta del drywall aquí en México casi casi estamos hablando que es un mercado muy pequeñísimo o como lo consideras es un gran mercado un gran mercado el drywall mal mal llevado o sea si tú pues este ahí por donde tú vives cuenta cuántas tiendas de drywall hay hay muchísimas porque el drywall se ha convertido en en la en la reestructuración más económica y fácil de de hacer por ejemplo si tú quieres rediseñar tu oficina este no pues este ahora voy a colocar a mi asistente a un lado ah pero pues no quiero que esté escuchando le ponemos una pared de drywall es mucho más económica colocar una pared de drywall que una de ladrillo o de tabique así es ah pues ya ya no quiero tener asistente pues pum vas la pared y se acabó así de rápido y de de sencillo tirar una pared de 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 panel de yeso y te comento que está mal llevado porque pues hay siete herramientas que nada más se usan pero hay muchas más herramientas que se deben de utilizar o se pudieran utilizar para eficientizar el el trabajo hacerlo más rápido y con una vuelvo vuelvo a lo mismo a una mejor calidad o sea si tú eres un constructor de alta calidad estas herramientas te van a ayudar a hacerlo un poquito más vamos a suponer que si tú estás aventando el 90% de calidad pues te van a ayudar a llegar a ese 100 deme un ejemplo de una herramienta de drywall que creas tú que pueda ser muy utilizada que aquí casi no la movemos bueno es que dentro del drywall vienen los plasters y los estucos esos recubrimientos que pueden llevar las las paredes o los paneles pues una herramienta que yo pueda decirte viene siendo la la skin darby o la skin darby que hace esa herramienta esta herramienta supongamos que es una una llana pero con con un este agarradera ergonómica y que te va a permitir ir hacia arriba o hacia abajo ergonómicamente y y hasta de 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 30 pulgadas que son 90 centímetros este a que no hay llanas de ese tamaño va que te va a ayudar a colocar el el ready mix más fácil a peinar el ready mix ok no pues es es una es un es un sinfín de herramientas no interminables que podemos utilizar para cada cosa yo creo que que una cosa que podemos llevarnos de esta plática es la especialización siempre nos lleva a a utilizar mejores herramientas y entregar un mejor trabajo no entonces como bien comentabas el handyman que va y te repara algo de plomería algo de electricidad algo de de cemento de bañilería pues es es un un perfil de un mercado que atiende no pero pero vamos a hablar del mercado industrial o la construcción ya más industrial pues entre más especializado estés mejores herramientas te va a exigir tu especialización y con eso vas a tener un mejor trabajo y y y realmente nunca compren problemas no se vayan por el precio porque por por bajar el precio estás sacrificando tal vez tu salario tu seguridad la seguridad de tus empleados y y y vas a tener problemas porque pues en vez de colocar vamos a ponerlo así un color este integral a un concreto de buena calidad que le tiene que durar los 20 años colocas algo que no es y de rato te van a pedir sabes que cámbiamelo entonces si querías cobrar 100 y terminaste dándoselos en 50 y le ganaste 45 y y te salió mal y lo tienes que volver a poner pues ahora vas a poner otros 45 para que quede bien entre comillas así es desafortunadamente así así se hacen las cosas este y pues también tenemos de que alguien más lo va a hacer ese ese consejo te iba a pedir un consejo al final para en general para el medio de la construcción en cuanto a las herramientas nos quedamos con ese consejo de no comprar problemas y que apreciemos los los las características de las herramientas y las ventajas que nos da aplicarlas o quieres agregar algo más pues si sería principalmente eso les digo que cada herramienta es fabricada con un fin y úsenla también para ese fin porque muchas veces vemos el uso de las vianas y las están usando como martillos como espátulas como un sinfín de cosas que no fueron fabricadas para eso Hugo pues muchísimas gracias por tu tiempo bastante interesante bastante interesante la plática luego vamos a extenderte una invitación a lo mejor ya hablar específicamente de un tipo de herramienta o alguna demostración o crear material como bien dices muchas cosas son por desinformación porque nadie te dice cómo usarlas para qué usarlas cuándo usarlas entonces yo creo que hay una muy buena oportunidad de ayudar a la industria en informarla y facilitar esas herramientas y de hecho lo pudiéramos hacer ya con algunas demostraciones con dispositivas del uso de las vianas o por qué las vianas tienen tal o cual características y dobladores porque tienen ciertos radios y labios algunas tan profundos otros más cortos otros radios más pequeños etcétera y si con todo gusto podemos sondar en eso perfecto fíjate me gusta el tema me gusta ese tema vamos a ponernos de acuerdo para desarrollar ese tema más adelante y compartirlo con todas las personas que les pueda ser útil esta información pues Hugo otra vez una vez más gracias y estamos pendientes hasta luego que estés muy bien chau 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 Gracias.